Bueno chavales, estamos aquí en la segunda parte de esta miniserie, no sé si segunda parte y ya final o si continuará con otro circuito, ya depende de Jesus si quiere intentar batirme, así que ahora vamos a enseñar esta segunda parte en la que vamos a seguir por donde íbamos, recordad que hicimos el circuito de Austria y le saqué cuatro décimas quedando por delante de él y ahora directamente vamos al siguiente circuito, que es el circuito de Italia. Vamos a ir aquí a su canal, recordad que va y guión bajo y su hd, suscribirse a todo el mundo para apoyarle que nada más tiene 15 suscriptores ahora mismo y se merece mucho más por el esfuerzo que hace y sube directo de fórmula 1 de motos, así que nada vamos ahora al circuito de Italia que lo tiene por aquí a ver qué tiempo hace. Vale, vamos a ir viéndolo también, vamos a ir avanzando poco a poco aquí, vale aquí se prepara para la primera vuelta de Italia, vamos a ver arranca esta gran recta larga, vale ahí entra bastante colado, ha entrado bastante colado pero bien, vale o sea no se ha salido, no tocó a hierba, bueno ha entrado muy colado, o sea primera curva es muy fastidiada, aquí bueno también entra muy colado aquí, ha perdido tiempo, o sea que de momento esta primera vuelta creo que lo podríamos superar si no cometemos ningún error. Uff, ahí casi toca arena, madre mía, Jesus al límite, Jesus claro ahora tiene que recuperar, venga un poco al límite. Vale, ahí se le ha ido un poco de atrás el coche, ahora lo hace con un Haas, vale, recordad que ahora vamos a coger el mismo coche que él, el Haas. Bueno, esta primera vuelta la verdad que la puede mejorar, ha hecho un tiempo de 1.24.578, vale, el mejor tiempo está en 1.24.529, es un mejor tiempo, así que lo podría mejorar. A ver esta primera curva como la hace ahora, ahora mejor, mejor esta vez que antes, además veis que está el sector en verde ahora, dos décimas mejor que antes la cogió, se nota que no se ha pasado esta vez. Y mucho mejor aquí también, vale, o sea que la verdad que se lo está tomando esta calma, esta parte con más calma que la otra vez, así que de momento bastante bien ahí a tocar, oh, se le va, se le va el coche, así que usa flashback y al usar flashback pues se le invalida esta vuelta, así que vamos ya directamente a la siguiente y última, a ver qué tal hace la última, si se supera o no, vale, ahí va. Vamos a ver cómo afronta esta primera curva, a ver cómo frena, uff, ha apurado muchísimo, pero la ha hecho perfecta, pensaba que se pasaba, hace, fíjate, tres décimas en el primer sector, mejor. Bueno, bueno, a ver si no la lía, vamos a ver aquí, siguiente curva, bien, 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 bueno, 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 ha perdido una décima, pero de momento ahora la recupera, perfecto, esta tercera vuelta la está haciendo fantástica, la está haciendo increíblemente bien, cuatro décimas mejor, vale, parece que está, digamos, corrigiendo un poquito, pero está yendo mucho más fino, conduciendo cuatro décimas mejor, la verdad que esta vuelta se nota ya, si es verdad que también a todos los pilotos pasan, en cuanto a más vueltas de al circuito, pues mejor se adaptan, mejor referencia tienen, aquí quizás podría haber salido un poco más rápido, pero nada mal, en seis décimas ya, vamos a ver en qué tiempo acaba, vamos a ver en qué tiempo acaba la tercera y última vuelta, y creo que esta va a ser la mejor, ahí va, y acaba con un tiempo de uno, a ver, que sale el director de carrera, lo paramos 1.23996, por debajo del 1.24, vale, o sea que, si llegamos a 1.23 bajo o 1.22, sería el tiempo ideal, vamos a ver qué tiempo hacemos, así que vamos para el Fórmula 1 directamente, que lo tenemos ya por aquí cargado, vamos a abrirlo, y a ver qué tal se nos da este circuito de Italia, salimos de aquí, que teníamos el último, finalizamos sesión, el de Austria, vale, fijarse el hash directamente es diferente, el mío al suyo, porque yo tengo ya el mod de 2020, pero bueno, es solo el diseño, así que vamos a Italia, 1.23.9, vale, recordad, ese tiempo que tengamos que hacer, vale, a ver qué tiempo hacemos, vale, vamos al circuito directamente, y allá vamos, nos preparamos, vamos allá, muy importante salir con mucha tracción, y salir bien de esta curva, y vamos allá, venimos DRS, y a topear. ¡Uf, he derrapado ahí! He perdido bastante, se me ha ido el coche bastante, el coche se me va bastante, chavales, recordad, el tiempo 1.23.9, el tiempo a superar, vamos a ver qué tiempo hacemos, la verdad que esta vuelta no está siendo del todo buena, vamos a ver si bajamos del 1.24.0, 21, 22, 23, 23, 24, 0, 53, por nada, no hemos batido, y hemos tenido varios fallos, así que podemos superarlo, vamos a ver, podemos superarlo, buena salida, buena salida, buena atracción, eh, ahora, lo hemos hecho muy bien, vamos a ver, si no cometo fallos, podemos hacer un buen tiempazo, de momento el primer sector más lento, vamos a ver. qué pena tío. Pues me la voy a jugar todo en la última vuelta. Lo juego todo en la última vuelta. Todo a última vuelta. He hecho 1.22 o 9. O sea que haciendo un tiempo medio sin agregarme tanto le supero. Ya no creo que lo he hecho. No, no, no me lo he hecho. La primera vuelta es un poco más de una vez que no hay que hacer. No, 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 no. No, 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 no. Ahí he perdido tiempo. No, 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 no. 1.23.9 es el tiempo que tenemos que batir, vamos a ver si lo batimos. ¡Sí! 1.23.1 chavales, 1.23.1. 1.23.1, hemos sacado 8 décimas al tiempo de Vice Jesus, así que directamente ganamos también en esta segunda parte. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Jesus, te he ganado las dos veces, ya sabes, si quieres más, ponme más retos y también a ustedes, los seguidores, los suscriptores, si queréis que hagamos algún circuito especial, alguna competición así como hemos hecho, directamente dejadlo en los comentarios y a darle ahí like, like, like. Así que nada, Jesus, te espero con otras respuestas y ya sabes, aquí está el campeón. ¡Nos vemos!